Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un pueblo maldito tenemos Silent Hill. Film dirigido por Christopher Gantz y protagonizada por Radha Mitchell, Lowry Holden, Sean Bean, Deborah Cara Anger y Kim Coates, con una duración de 127 minutos del género terror, fantástico e intriga, fue estrenada en el 2006. Toda historia tiene un principio y ésta empieza así. La joven Sharon Da Silva está en medio de un mal sueño que la ha sacado de su camita y ahora está al borde de un acantilado. Sus padres logran apresarla antes de que caiga. Bueno, en realidad es solo su madre, ya que su padre llega tarde. Las pesadillas y el sonambulismo se han convertido en una parte regular de su régimen nocturno y sus padres difieren sobre lo que debe hacerse. Christopher cree que la medicina y el tiempo en un hospital curarán a Sharon, pero su esposa Rose, por lo contrario, no está de acuerdo. Ella decide llevar a Sharon a visitar el misterioso lugar en el que tiene lugar sus pesadillas. La ciudad abandonada que se encuentra en la cima de una mina que ha estado en llamas durante tres décadas. Ella toma la decisión de llevar a Sharon al lugar que solo se menciona en sus inquietantes sueños, Silent Hill. Contra los deseos de Christopher, Rose va hacia el pueblo maldito y en el camino se enreda con la oficial de policía, Sybil Bennett. La llegada de Rose y Sharon a Silent Hill es brutal. Están involucradas en un accidente automovilístico cuando Rose se desvía para evitar a una chica que se precipita en la carretera. Luego viene un accidente automovilístico que separa a la madre de la hija y Sharon desaparece en la ciudad abandonada. Cuando Rose recupera la conciencia, su hija ya se ha ido. Rose despierta en el mismo lugar pero llove ceniza. En el mejor de los casos, la ciudad es un lugar misterioso, una reliquia desmoronada con el solo culto por la niebla, creada por la caída de ceniza. En el peor de los casos, durante periodos de inexplicable negrura, se convierte en un infierno en la tierra, con seres demoníacos y zombies que se elevan del suelo. Sin embargo, en el camino a Silent Hill es todo menos fácil de acceder. Luego descubre que la ciudad no está tan desierta. Después de todo, se encuentra con un culto dirigido por la siniestra Cristabela, que puede haber hecho algo terrible a Alessa, una niña fantasmal que se parece a Sharon. Cuando Rose comienza a buscar a su hija, no se da cuenta del terror y el misterio que la rodea. Rose es conducida en una búsqueda ciegas de su querida hija, encontrándose cada vez más entrelazada en el inquietante pasado de Silent Hill. Mientras intenta desesperadamente encontrar a su hija, se mete en un sótano, siguiendo a una niña. Allí, mientras sigue, aparecen unos niños quemados y gritando, como si les hubieran quitado el caramelo. Y empiezan a aparecer cada vez más, pidiendo más caramelos. Ella huye como puede, y cuando están a punto de apresarla, grita y se desvanecen. Al rato, despierta en una bolera. Y bueno, sale de ella, anda por la calle y se encuentra con una loca, que la quiere tirar carretera abajo. Rose vuelve a su vehículo y ahí aparece la agente Bennet, esposa a Rose y se la lleva, pero no sabe dónde. Además, cómo se la va a llevar esposada en la moto. La cosa es que aparece un monstruo sin brazos, ni cara, que por su pecho escupe una especie de ácido. Entonces le dispara hasta matarlo y Rose, que no es lista ni nada, se larga, mientras la otra está despistada. Rose busca, encuentra y se introduce en el Midwich Elementary School. Mientras Christopher se une al detective de policía Thomas Gucci para tratar de encontrar a su familia, que lo va a tener complicado. Por otro lado, vuelve a aparecer la niña y la sigue escaleras arriba otra vez. Entonces suena la sirena y todo vuelve a cambiar. Se encuentra con un tipo que está un poco liado, que sale arrastrándose por la habitación y bueno, Rose vuelve a huir como puede. Christopher ya en el pueblo maldito sigue buscando a Rose y a su hija, pero nada, es como si estuvieran allí sin estarlo. En otra dimensión, Rose y acojonadita se quedan postura fetal, mientras se le acercan unas asquerosas cucarachas. De repente aparece Bennett y la saca del pasillo. Ya encerradas en una pequeña habitación, son atacadas por un bigardo con un hacha, un hacha muy bestia. Pero todo cambia otra vez y pueden salir del habitáculo tranquilamente. Ya en el gran hotel del pueblo se encuentran con la loca de antes maldiciendo a todo Cristo y otra mujer que la está atacando. Ella se llama Ana y dice que la loca es Dalia y que también perdió a su hija. Ana dice que Cristabela los mantiene a todos a salvo. Y Bennett, buscando por la recepción, encuentra un dibujo en el casillero 111 y se meten en esa habitación. Entonces deciden pasar de edificio en edificio. Finalmente encuentra a la niña, Alesa, que debe estar cansada de tanto correr y se le acerca. Alesa, que es la hija de Dalia, empieza a arder y desaparece. Entonces vuelve a la oscuridad con la sirena de fondo. Antes de entrar en la iglesia, Ana muere a manos del bigardo del hacha, mientras ellas se introducen en la misma iglesia, que está repleta de gente. Después de unas charlas con la gente del pueblo y acompañadas por Cristabela y una expedición, salen en busca de Sharon. Cristabela le entrega un colgante que le habían usurpado los pueblerinos, en el cual sale Sharon. Y al verla, se mueve contra ellas y las atacan. Rose escapa por el ascensor y Bennett, pues, se queda retrasando a los atacantes. Y al parecer, es apaleada por el séquito de Cristabela. Rose entra en un sótano. Y un grupo de enfermeras, que parecen estar casi completamente ciegas debido a sus rostros cubiertos y desfigurados, intentan atacarla. Aunque la luz y el sonido las atraen, Rose logra escabullirse a través de ellas, sin darse cuenta, sorprendiéndolas para que se ataquen entre sí. Ella huye y entra en la habitación de Alesa. En un flashback, se revela que Alesa fue estigmatizada por la gente del pueblo por ser una bastarda. Cristabela convence a Dalia, un antiguo miembro devota de los hermanos, de purificar a Alesa. Después de que Alesa es forzada por el conserje de la escuela, mientras intentaba esconderse de sus torturadores, Cristabela inmola a Alesa durante un ritual. Pero Dalia se da cuenta de esto y alerta a Gucci. Y en el acto final de esta historia, llegan demasiado tarde, ya que el ritual sale mal, encendiendo el infame fuego de las vetas de carbón. Hospitalizada, la ira de Alesa creció y se manifestó como Dark Alesa, responsable de las dimensiones cambiantes de Silent Hill. Su inocencia restante se manifiesta más tarde como Sharon, quien es llevada al mundo real para ser adoptada. Desesperada para encontrar a Sharon, Rose permite que Dark Alesa acceda a la iglesia fusionándose con su cuerpo. Mientras tanto, Sharon, protegida por Dalia, es capturada por los hermanos. En la iglesia, Cristabela quema a Sybil hasta la muerte y planea hacer lo mismo con Sharon. Rose interviene y confronta a Cristabela con respecto a sus crímenes, pero Cristabela la apuñala en el corazón. La sangre de Rose convoca tanto a la Alesa original como a la Alesa chunga, que acaban con Cristabela y sus seguidores excluyendo a Dalia con alambre de espino. Rose vuelve a por Sharon y entonces crea una fusión a lo Dragon Ball. Y todos se reúnen en un solo cuerpo. Rose y Alesa abandonan la ciudad y regresan a casa. Una vez en casa, se revela que todavía están en la dimensión de niebla, separadas de la realidad. Mientras tanto, Christopher está solo en el mundo real, pero descubre que la puerta principal se ha abierto misteriosamente. Fin de esta historia. Tan pronto como entramos en Silent Hill, los ángulos aparecen para exagerar la naturaleza francamente espeluznante de la ciudad. Pensé que esto era inteligente y muestra el nivel de detalle en el que el director, Christopher Gans, entró para hacer de esta la mejor experiencia posible. La banda sonora de esta película fue perfecta, escrita por el compositor japonés Akira Yamaoka, quien también escribió la música para los videojuegos. Cada pieza musical en esta película tiene un tono muy oscuro, a pesar de sonar algo feliz. Junto con los ángulos de la cámara y capturando el estado de ánimo de manera brillante, Silent Hill es en gran medida una película de sentimiento de juego que también sugiere matices lovercraftianos. La recomiendo mucho y la he visto varias veces desde su debut. Mi valoración de Silent Hill es de un 8 sobre 10. Si bien no se puede negar las excelentes imágenes y el trabajo en CGI, Silent Hill tiene sus defectos que parecen haber sido un objetivo principal para los espectadores insatisfechos. Mi propia interpretación es que se nos arroja una gran cantidad de historias y suposiciones que pueden requerir una visualización o dos para retroceder un poco. Sin embargo, todo está realmente presentado de una manera muy original, que es diferente a otras películas de su género. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.